Hola, mi querida comunidad de Spanish Baby Rhyme Time. Espero que estén bien. ¡Feliz miércoles de regalitos! Hoy seguimos con las canciones para aprender a contar. Y esta es muy famosa y muy antigua, así que seguramente muchos de ustedes ya se la saben. Se llama el elefante. A ver. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¿Cuántos serían? Uno, dos. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¿Cuántos elefantes tenemos ahora? Uno, dos, tres elefantes. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. Cuántos ahora? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¿Cuántos ahora? Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a hacerlos hasta diez. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¿Cuántos son? ¡Diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez elefantes! Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¿Llamamos a otro elefante? ¡No! Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Y qué pasó? La tela se rompió. Espero que les haya gustado esta canción para contar de elefantes. Y nos vemos el próximo miércoles con una receta de pan de... Pan de banana. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Buen. ¡Hey! ¡Suscríbete al canal!